Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Cristian Alexis Justiniano Román, soy estudiante de la carrera de Contaboría Pública. Actualmente estoy pasando la materia de Teoría de los Valores con la licenciada Rosalía. Y brevemente les voy a hacer un resumen del libro ¿Cómo ganar amigos e influenciar sobre las personas? El libro está dividido en cuatro partes. Vamos a empezar por la primera que es las técnicas fundamentales para relacionarte. En esta parte del libro nos dice que no debemos de criticar, no debemos juzgar a las personas, tampoco debemos estar quejándonos por todos y por nada. Porque por ejemplo si vemos una persona que viene hacia nosotros o hablarnos y todo el tiempo se está quejando de esto o de lo otro, está criticando o está fuzgando, lo primero que hacemos es apartarnos de ella para no estar en su círculo social. En esta parte vemos otro punto como el de apreciar a los demás. Es muy importante porque a todas las personas les gusta sentirse valorada. Y como último punto tenemos aprender a despertar el interés de las demás personas. En la segunda parte nos dice y nos habla de seis maneras para agradar a las personas. A continuación vamos a ver la primera manera. En la primera manera nos habla de interesarnos de verdad por las personas. Preguntarle qué proyectos tiene, cuáles son sus metas, llegar más profundo con ellos. La segunda manera nos habla sobre sonreír, ya que la sonrisa es gratis y con esto demostramos que somos unas personas muy positivas. Además que con una sonrisa se nos abren un millón de puertas. La tercera manera es recordar el nombre de las personas. Esta también es muy importante, ya que si recordamos el nombre de las personas los hacemos sentir muy importantes. Y si estamos en una conversación podemos llamar la atención de esa persona y hacer que nos ponga atención en todo lo que estamos hablando. La cuarta manera es escuchar a las personas. Como quinta manera tenemos hablar con los demás con lo que a ellos les interesa. Si empezamos una conversación con aquellas personas siempre debemos empezar por lo que a ellos les interesa o lo que a ellos les gusta. Por eso es que siempre hay que estar atento en cada conversación para saber qué es lo que le gusta a esa persona, qué es lo que no le gusta. Como sexta manera tenemos hacer que la otra persona se sienta importante. En algún momento de la charla tenemos que dar este paso y decirle algo agradable con toda sinceridad. Con estos seis trucos que hemos visto vamos a dar una buena impresión hacia las demás personas. En la tercera parte de este libro nos habla o nos dice cómo conseguir que las otras personas piensen como nosotros. Para eso nos da las siguientes técnicas. Como primero nos dice que debemos huir de las discusiones. Todos sabemos que nadie la gana. Especialmente si las maneras no son las correctas. Empieza la conversación señalando en todo lo que estás de acuerdo. Ya que si empezamos haciendo que la otra persona nos diga que sí a todo, vamos ganando puntos. Nunca le digas a la otra persona que lo que está haciendo o lo que está diciendo está mal. Hay muchas maneras de decirlo, pero que no suene tan fuerte. Si te has equivocado en algo, es bueno asumir con tu error, ya que así podemos hasta ganarnos el respeto de las demás personas. Sé amable siempre, ya que debemos mantener un buen perfil para las demás personas. Deja hablar a las demás personas. No necesariamente tenemos que estar hablando todo el tiempo, sino que también tenemos que darle espacio a las demás personas para escuchar sus propuestas. Sé expresivo a la hora de mostrar tus ideas. Trata de demostrar con acciones o trata de hacer que las otras personas imaginen lo que estás hablando o tratando de decir. Y para concluir tenemos la cuarta parte que nos habla de ser un líder. Para ser un líder o un buen líder nos da los siguientes trucos. Primero, di lo bueno. Si ya sabes que lo que va a venir después no va a ser tan agradable, empieza reconociendo todo lo bueno que ha hecho esa persona para que así se sienta positiva. Como segundo truco tenemos señalar primero nuestros errores antes de señalar el de los demás. Si empezamos reconociendo nosotros nuestros errores, vamos a hacer que las otras personas lo tomen más comprensible y puedan mejorarlos ellos también. No des órdenes directas. Busca la manera mediante preguntas hacerle notar a la persona que quieres hacer algo o quieres llevar a cabo algún trabajo. Nunca hagas quedar mal a las personas o trates de humillarla delante de otras personas. Todos somos humanos y no nos gusta que nos hagan quedar mal delante de otros. Reconoce el buen trabajo y la habilidad de los demás. Esto siempre es bueno porque si una persona está dando todo de ella, siempre hay que reconocer que esa persona está dando lo mejor. Dale un 10 a la persona aunque no lo tenga. Si nos sitúan en un nivel alto, las personas siempre tratan de quedarse ahí o aspirar a más grandes cosas. Y como último truco pero no menos importante tenemos hacer que los problemas parezcan fáciles. Todo líder tiene que hacer parecer que cualquier problema es demasiado fácil para él. No quedarnos con el problema, sino más bien buscarle todas las soluciones posibles. Este es un resumen corto de todo lo que he entendido del libro. Espero que les guste y que les sirva como a mí me sirvió bastante. ¡Gracias por ver el video! Gracias.